Bien, continuamos acá en La Voz del Obrero, hoy tenemos la comunicación prometida, vamos a hablar con Cristian Maida, compañero es delegado metalúrgico de la empresa Currao, integrante de la agrupación Frente de Identidad Metalúrgica, la actual lista de oposición, o todavía no oficializada, pero agrupación de oposición que se enfrenta a Melo en La Matanza, y saludamos en esta tarde, ¿cómo andas Cristian? Hola, ¿qué tal Gustavo? Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, comentaba a los compañeros que nos están siguiendo que de algún modo esto es un derecho de réplica, porque a raíz de una carta que fue dirigida a Identidad Metalúrgica, de parte mía, salió esta idea de conversar, porque ¿cómo ves vos hoy la realidad de los metalúrgicos, en todo caso, qué es lo que diferencia a la conducción de Hugo Melo? Sí, primero una cosa, te quería comentar que no soy delegado Currao, soy delegado de Meliordi. Ah, perdón, perdón, sí. Me acaban de elegir la semana pasada, así que bueno, tengo el mandato renovado ya, gracias a Dios y a mis compañeros, así que bueno, soy, que no es también dueño, Currao, pero estamos en otra razón social. Ah, bien, sí, sí, vale. Y respecto a lo que vos preguntabas, yo no lo veo desde el punto de vista tan personalista, sino menos, ni Acuña, ni los muchachos, ya lo veo desde el punto más amplio, ¿no? O sea, los problemas que tenemos, bueno, vos lo sabés claramente, todo lo hago más tiempo que yo, y ves cómo está la obra social, cómo partimos la representatividad, la problemática de fábrica, la falta de debate, entonces, bueno, son muchos costores, ¿no? Salario, salario, sobre todo las cosas, que no, que no, que nos llevan, ¿no?, a tener diferencias con la conducción actual, y bueno, y es por eso que hoy emprendemos este nuevo proyecto, que ya es una realidad, y bueno, que nosotros tenemos a dar otro enfoque a la conducción y tratamos de, bueno, de mejorar las cosas en las que se estuvieron fallando. O sea, básicamente nosotros lo vemos por ese lado. ¿Y qué es lo que diferenciaría, no? Porque uno a veces, y esto es una de las principales críticas por ahí de mi parte, que muchos de los que integran son parte hoy mismo de la conducción, y eso deja bastante duda. Sí, sí, tal cual, sí, en realidad, bueno, a ver, uno también cuando, probablemente vos se refieres hasta a Horacio Acuña, que es el secretario junto, pero creo que es el único, después no hay ninguna más. No, después, sí, después tenés algunos. Eso no solo. Y en mi caso, bueno, yo, mirá, he hablado con él, le he acantado las dudas, y bueno, se ha resuelto, y bueno, ya después seguimos trabajando. O sea, el compañero, bueno, decidió alejarse de la conducción y lo que tiene todavía mandato, y bueno, y trabajar con otro espacio y con otras personas para, bueno, para, bueno, tratar de construir algo mejor. O sea, yo lo veo por ese lado. O sea, sí, obviamente, llama, ruido, hace ruido, ¿no?, la primera vez, pero después, con el tiempo se habla, y bueno, en los hechos está la respuesta. Está la representatividad que nos brindó el compañero junto con otros muchachos, y bueno, que sobre todo en esta crisis, ¿no?, tan importante que estamos atravesando, y bueno, fueron los que realmente nos ayudaron a haberlo obligado con unas experiencias a, bueno, a toquear todas las dificultades que nos trajo la pandemia. Entonces, yo creo que las acciones están más que por ahí la sospecha, ¿no?, entre todo lo que quería decir que era... Sí, sí, sinceramente, no es solamente contra Horacio Acuña, que es el actual secretario junto, ¿no?, sino también Teresa Prado, que es colaborador actual, ¿no?, y que tiene... No, creo que no, pero no es colaborador. Es parte, de hecho, es parte de la lista, es secretario, es secretario de actas, no, secretario de actas, no, perdona. No, 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 no está en la lista, es tres veces su centro, sumo. La verdad que sí, la ley, la verdad que es conocida. Mirá, yo te explico, yo tengo 36 años, hace ya cinco años que estoy delegado, o sea, yo entré con esta condición, con esta otra condición. No participé fue en el proceso electoral anterior a este, o sea, que mucho, y no conozco a los, o sea, no conocía a los compañeros que estaban, que estaban en parte de la condición anterior. Sí. Solamente conocí a estos muchachos que están ahora. Entonces, bueno, he trabajado con ellos. ¿Vos están suplentes, Prado? ¿Vos están suplentes? Bueno, sí. Bueno, viste, como está la lista, ahí ponen a 30 compañeros, y bueno, a veces uno... Yo, por ejemplo, estaba delegado a Milord, ahí lo estaba retorando, a veces delegado, y yo no sabía nada que él participaba. Entonces, a veces uno también no tiene consciencia, ¿no?, de consideración de lo que está pasando. Pero bueno, no, de paso que te sigo comentando, el tema que, bueno, haya, pues sé que haya un cierto manto de sospecha, pero, vuelvo a repetir, en el momento... No, no, más allá, y más allá de los manto de sospecha que uno puede llegar a tener, de hecho, muchos de los delegados que hoy están integrando la lista. En la nota que yo envié a ustedes, planteaba que hay claramente tres sectores, ¿no?, que uno son directivos, ex-directivos, que están integrando hoy la agrupación. Después tenés un número de delegados que siempre fueron funcionales, de algún modo, lo dije en otros términos quizás, ¿no?, pero que estuvieron a favor de la conducción hasta el último momento, aplaudían cada acto y cada gesto que hacía la conducción, jamás se elevaron una crítica, y de repente uno se sorprende ver que hoy son feroces críticos a la oposición, a la oposición, perdón, al oficialismo, y que después tenés otro número de compañeros, que por ahí, entre esos compañeros puede llegar a estar vos, que se han caracterizado por enfrentar algunas medidas o por ser más críticos, y que de alguna manera, que incluso tenés compañeros que han entrado tarde a la agrupación, que de alguna manera han lavado la cara a la agrupación y le dieron un cariz por ahí más confrontativo, pero que hasta el momento anterior, salvo algunas movilizaciones, no, ni siquiera movilizaciones, algunos gestos que hicieron delante de algunas fábricas, como el Triángulo, como Sudamérica, ha habido poco reclamo en relación al salario, por ejemplo, ha habido poco reclamo en relación a la flexibilización laboral que se viene desarrollando desde todo este tiempo de pandemia, en donde muchas fábricas han aprovechado justamente esta situación excepcional para introducir medidas que desfavorecen al trabajador y que lo condicionan, ha habido presión de parte de las patronales a los trabajadores, y más allá de la denuncia, poco ha hecho en la calle para organizar a los compañeros, que me parece que hubiese sido más efectivo. Sí, bueno, eso comparto yo lo que decís vos, se ha hecho muy poco en materia de lucha, de organización, de la flexibilización, y bueno, y volviendo a lo que decís vos, de los excompañeros y de los que han apoyado, yo mismo siempre reconozco que he apoyado hasta esta colusión, hasta no hace muchos años. De hecho, yo he invitado, uno me ha visto, ¿no?, estar con ellos, levantar las banderas, pero bueno, llevan situaciones a las que uno, bueno, hace, tiene que, bueno, buscar otras alternativas porque ves que ahí no está la solución. Entonces, eso es lo que me pasa a mí, y para él es lo menos que le pasa a los muchachos, que antes habían apoyado en el modelo, y bueno, estamos sumando a cuenta que, bueno, que no era realmente lo que pensábamos, y nada, entonces, bueno, decidimos tomar a nuestros horizontes cambiar. O sea, porque si no nos quedamos siempre en la crítica y nunca haces nada. No, obviamente, sí, obviamente, pero qué es lo que ha pasado para que se haya cruzado la oposición hasta ahora críticamente, porque en términos concretos no he visto ninguna medida de parte de la identidad metalúrgica que plantee la agrupación, por ejemplo, para enfrentar la reforma laboral, la movilización para reclamar por aumento de salario. El salario de los meteorológicos es uno de los más bajos de la industria. Claro. Y sin embargo, no hay ninguna crítica, por ejemplo, crítica concreta, ¿no?, con acciones hacia las negociaciones que se vienen desarrollando. Bueno, mirá, vos sabés que ese tema, no sé cómo lo que sé, el tema de la negociación paritaria que, bueno, hasta allá la ficcional es un tema a nivel nacional. Pero respecto a ver... Obviamente, sí, pero muchas veces... No, porque en nuestro espacio, perdóname, son los congresos. O sea, son los ámbitos en los que tienen que debatir estas cosas. Vos sabés que hace dos años prácticamente que no se hace un congreso delegado. Claro. En el que estamos en plenarios, en los que nosotros no participamos, porque no somos parte de la lista marrón, entonces una de las críticas que hacemos con nuestro espacio es que se utiliza todo lo que es el sindicato, el gremio, ahora hace plenarios por una lista. Entonces, eso me parece bien. Entonces, bueno, es una cosa que nosotros criticamos y vos nos has acompañado también, nos reclamamos que son los congresos y que debatamos estas cosas. Entonces, bueno... Sí, en concreto, yo lo he reclamado mucho antes que ustedes, ¿no? Porque en general... Seguramente, seguramente, porque estamos más tiempo que nosotros. No solo por el tiempo, sino por la posición política, porque, por ejemplo, con Coco Correa, uno de los referentes de ustedes, muchas veces ha salido al cruce frente a mis posiciones críticas hacia la conducción de Inglaterra, quien te digo, de Antonio Caló, por las posiciones que tienen, como van negociando, y sin embargo, la situación en aquel momento, tanto de Correa, como muchos de los integrantes de la entidad metalúrgica, ha sido contraria a mí. Yo recuerdo, por ejemplo, en aquella gesta de diciembre de 2017, que después de volver, el 14 de diciembre, en donde se estaba discutiendo la reforma previsional, y que muy duramente me salieron al cruce porque... Sí, sí, yo estaba, estaba, yo estaba. Y en aquel momento, la conducción completa atacó, porque decían que no hay que seguir los ejemplos o las órdenes, o no me acuerdo cómo habían planteado, de un compañero que planteaba que había que quedarse para defender, para pelear por la reforma, por la defensa... Por la reforma profesional. Para pelear por los sueldos de las jubilaciones, y que en aquel momento planteaban que había que desmovilizar. Y hoy todo es uno de los referentes más importantes ahí, que era el que llevaba la voz cantante, dirigiendo, o por lo menos siendo una de las claras caras visibles de la identidad metalúrgica, ¿no? No, no, pero eso por ahí... ¿Cómo puede saber un referente tan grande? Yo no lo considero muy referente importante, ni a él, ni a Acuña, nadie. Yo solo estoy integrante de un proyecto y no hay uno más impuno que ese está que más que otro. ¿Entiendes? O sea, yo no lo veo por ese lado, o sea, no es mi referente, ni... En todo caso, tenías un igual que en aquel momento planteaba que no iba a formalizar y sin embargo, así... Sí, te entiendo, yo estuve, me acuerdo, tu discusión y lo recuerdo, pero bueno, eso ya quedó parte del pasado, mirá, yo por ejemplo, creo que aprovecho este espacio para... Creo que es algo más importante que le puede ahí más allá de Urgalo lo que ya pasó, lo que está pasando ahora es la ficción ¿entiendes? O sea, yo entiendo, bueno, tuve crítica por las dudas que tenés, pero por ejemplo, a mí me... lo que está haciendo esta conducción actual es, por ejemplo, a mí me está discriminando. A mí me están haciendo greneres por hora, en medio de marzo. ¿Cómo era? No sé si... ¿Cómo greneres por hora? Me pone... por vínete de tiempo, me recortan mi libertad submetral. Sí, no se puede hacer eso. Lo están haciendo porque tienen... legalmente, aparentemente, se puede hacer y bueno, también lo están haciendo. Esta es la política que está incrementando la conducción actual. ¿Cómo es el grenial por hora? ¿Qué te ponen...? De seis a... No, 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 tres horas, cuatro horas y bueno, recordarás que ellos en la pandemia llevaron un comunicado a la fábrica, obviamente, como tienen ahí la convivencia, diciendo que los greniales solamente eran válidos los que firmaban Pablo Bucha y... Entonces, bueno, se agarraron de eso, hubo una convivencia con la fábrica, con el yo trabajo y bueno, a partir de ahora, bueno, los greniales que el morato no sirven, solamente los greniales no sirven y a mí me lo hace por ahora. Entonces, bueno, eso también, más allá de la... Claramente, es una violación del derecho sindical, independientemente... obviamente, es una mala práctica y bueno, le dejan al incidente muy grave, o sea, para todos nosotros, una recortación del director sindical, ¿entiendes? Entonces, creo que es una cosa por ahí más importante que por ahí lo que ya pasó. No, no, seguro, seguro, seguro. Lo que pasa es que muchas veces lo que pasó te sirve de antecedente para saber hacia dónde va a caminar. De repente, si a vos te vienen ahora y te dicen una cosa concreta, ¿no? Si viene Macri te dice voy a volver a gobernar y voy a hacer otra cosa distinta. No va a creer. No, no, pero bueno, pero por ahí por ahí eso que si vos, nosotros tenemos mucha juventud acá, a muchos jóvenes, yo me concierto ya tengo, que estoy joven, tengo 15 años. Bueno, creo que, como te digo siempre, tenemos la juventud no hay derecho a equivocarnos, por ahí con el tiempo podemos estar equivocados, pero por lo menos nosotros intentamos hacer algo. y con los compromisos que tenemos. Cristian, yo creo que lo importante y lo que por ahí me preocupa y era por ahí la intención de la carta dirigida a ustedes es qué es lo que hacemos de acá en adelante justamente, ¿no? Porque independientemente de las elecciones hay un claro intento de las patronales de avanzar con la reforma laboral, ¿no? O avanza con leyes como plantea el PRO, Cambiemos y toda la otra derecha, Mireia y todos esos sectores, o avanza como muchas veces lo ha planteado justamente Antonio Caló gremio por gremio porque ellos así lo había planteado Antonio Caló, ellos conocen mejor el terreno entonces pueden servir para ver cuáles son las dificultades para llevar adelante es decir que se prestarían a desarrollar una reforma laboral gremio por gremio ya lo han hecho en muchas fábricas de hecho todo este tiempo ha sido un experimento y un laboratorio para ver cómo pasan las reformas laborales sin llamar las reformas laborales de hecho por ejemplo justamente Hugo Melo en el último plenario o uno de los últimos el plenario anterior al Congreso me parece que fue que planteó la necesidad de reactualizar de avanzar o de avanzar en una actualización de nuestro convenio colectivo lo cual abre la puerta para las reformas laborales cualquier reforma laboral o cualquier intento de actualización que no se plantee la movilización de los trabajadores la organización de los trabajadores seguramente va a ser una excusa para plantearle al dejarle la puerta abierta a la patronal para que haga lo que quiera y esto es lo que por ahí me preocupa que identidad metalúrgica no lo toma como bandera no, no sí, seguramente nosotros sí tenemos una de las banderas que bueno es más que nada la defensa de los compañeros de los trabajadores pero para eso lo sé perfectamente que tiene que haber una organización para que respalde toda la lucha o sea nosotros no podemos y solo tenemos corajidos a pelear tenemos que estar organizados es que nosotros planteamos una organización con un pensamiento diferente cuando planteas la organización te referís a tener el gremio sí, sí tener gremio tener una estructura tener formación de delegados por eso no se plantean suponiendo que no lleguen a ganar las elecciones no se plantean la lucha de todas maneras por fuera del gremio a ver nosotros somos parte de nuestra estructura Gustavo sí, sí a ver nosotros vamos a continuar con la agrupación vamos a seguir trabajando en lo que usted pueda ayudando a los compañeros y seguiremos con nuestra línea pero o sea es mejor o sea hay conducción y tenemos otro tipo de llegada pero no la lucha no se premia en la lucha esa sería la lógica sería el que gana dirige y el que pierde acompaña hay la compañía pero no con consecuencias sino con crítica constructiva eso es lo que nosotros planteamos que haya congresos que se debatan todos los problemas que nos permiten nuestros compañeros en las fábricas eso es lo que nos pasa es así tenemos nosotros que vuelvan al Congreso que vuelvan las formaciones para los delegados cosa que vos sabés que hace mucho que no pasa hace unos dos años y fue antes de la pandemia que terminaron con la curso de la Toria de Política Sindical hay muchos compañeros que recién ingresaron a este mundo sindical y bueno no están todavía formados y lo que ven es una división y bien de un lado una cosa y otro lado otra cosa distinta entonces pensamos que nosotros o los que nos dirigen tendrían que tener una altura suficiente como para formar el LGO que tenga las herramientas necesarias para seguir adelante te lees dos minutos como para completar y decir lo que quieras bueno primero que más que nada bueno te agradezco tu derecha réplica y bueno creo que tenemos más nosotros más confianza que contradicciones tenemos básicamente los mismos espíritus de lucha yo siempre te he visto a vos ahí militando y nada nosotros bueno en nuestros espacios nosotros queremos llevarle la posibilidad a los compañeros que tengan una opción después de tantos años que tengan una opción para que cuando llegue el momento de marzo en la UNA tengan ahí la posibilidad de ver algo distinto elegir algo distinto entonces bueno nosotros ya nosotros con nuestras sesiones como te he dicho al principio hemos ayudado a muchos compañeros lo seguiremos haciendo y bueno nosotros vendríamos la cosa lógica en la obra social en la problemática sindical todo el tema de salario la capacitación y lo último que está aconteciendo en la ciudad de una gremia es la falta de elecciones ¿no? prácticas como Triángulo como Odeno o Máster Junta cuando hay un compañero que no le hacen las elecciones bueno ahí se está iracando la cosa y eso no está me parece bueno ¿no? aprendemos que nosotros también como compañeros se organizan con los muchachos que no tienen representatividad o que la están pasando mal y bueno exigirle a los que nos conducen que hagan que implementen la democracia sindical básicamente así que bueno y también te voy a reiterar que bueno que esto es lo que me pasa a mí particularmente bueno el Estado que a mí me está perjudicando de manera sustancial y bueno espero que se lesione con el tiempo yo ahora estoy con esto que me reclamo en el ministerio y bueno como se va a hablar de los planes del ministerio se está dilatando eso es desgraciadamente lo que nos está aconteciendo hoy en día es que son opositores sí bueno muy clarísimas muchísimas gracias Cristian te mando un abrazo te mando un abrazo yo también hasta pronto muchas gracias ahí estuvo Cristian Maida delegado de Billordi de la URM obrera metalúrgica de La Matanza hablando con la voz del obrero